Elixón, contesta el Jair y el Carlos Rivera, pero pues no trae nada. Él era Gabriel Cirele Bayro, Javier por el dueño de la carnicería y Solís porque siempre andaba solo. Pedrito Fernández, Pedro por Pedro Infante y Fernández por Vicente Fernández. Elixón, con mi buen Santa Fe clan, míralo. ¿Qué onda, mi Santa Fe? ¿Qué tal te parecen aquí los tacos de Tacos Govea? Están chidos. ¿Qué pediste? ¿Torta de qué? Ajada. ¿Torta de asada? Bueno, pues ahí está. ¿Vienen de jalar o qué onda? ¿Vienen de echar un coladillo o qué onda? Bueno, ¿desde dónde vienen? ¿De qué colonia? De La Juárez. De La Juárez, órale. ¿Eso son PRL? Órale, bueno, pues ahí está. Mándale saludos al Campa. ¡Pinche chimuelo! Mándale saludos al finche chimuelo del Campa. ¿Qué onda, pinche chimuelo? Oye, oye, carnal, entonces, pues pediste también aquí de una torta de ques. Igual de la asada. ¿Tú no hablas de Los Aguiñaga? ¿Pareces al Pekas, güey? De mi tío. ¡Ah, esto tiene el Pekas! Ya ves, ya ves, ya ves. Bueno, pues ahí está. Vámonos a sacar también acá. Este canijo, ¿de qué pediste, güey? De asada. De asada. ¿Qué tal está la salsa? Ni en ninguno, bueno, pues ahí está. A ver, dale una mordida a la torta para que vean la raza. A ver, ¿cómo? A ver, mi Santa Fe, dale una mordida ahí a la torta. ¿Cómo se come la torta, chungón? A ver, échale. No, ya no me sé. A ver, es con su limoncito y todo el rollo. Bueno, pues ahí está la raza. Saludos a la PRL, sobres.